¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Damiana, no te esperaba. ¿Haces mal? Debes esperarme siempre. A fin de cuentas para eso te mantengo, para que te dediques solamente a mí. Para que ocupes mi lugar cada vez que yo te lo pida. ¿O acaso crees que te tengo viviendo en este lujo solo porque soy una buena hermana? No, Juliana, no es así. Yo siempre pago, pero por recibir algo a cambio. Lo sé, Damiana, no tienes que repetirlo. Siempre has hecho lo mismo desde que éramos niñas. Yo siempre recibía los castigos y tú los premios, aunque no te correspondían. Ya es muy tarde para que te quejes, Juliana. Te hubieras quejado antes, en aquel tiempo, no ahora. Te tenía miedo. Siempre te tenía miedo porque te aprovechabas de mí. Por favor, no te hagas ahora la mártir. Si hacías lo que yo te decía era porque tú también sacabas ventaja. Lo que pasa es que tú jamás has tenido una personalidad propia. Pobrecita de ti. Siempre has sido tan insignificante. Por lo menos usando mi personalidad conseguías que alguien de repente volteara a verte. Si no hubiera sido por eso, seguirías siendo la misma rata mojada que siempre fuiste. No sé cómo siendo hermanas idénticas, seamos en verdad tan diferentes. ¿Qué es esto? ¿Qué hace esta fotografía aquí? ¡Contéstame! ¿Qué? No puedo creer que María del Carmen se haya casado. ¿Pero qué te dijo? ¿Qué explicación te dio? Maestro, como usted comprenderá, yo no le pedí explicaciones. No tengo ningún derecho. Además, ella se casó con José María solo por el civil para ayudarlo a adoptar a Domingo. María del Carmen es única, no cabe duda. Mira que llegar a casarse para ayudar así a José María. Dudo que haya mucha gente que haga algo parecido. Maestro, también hay otro asunto que quiero comentarle. Mi tía Cristina le pidió el divorcio a mi tío Federico. Y viendo su reacción, me imagino que usted tiene algo que ver con eso. Carlos Manuel, yo tengo mucho que ver en ese asunto. No se imagina, padre. ¡Qué bueno que llegas! ¡Tienes visita! Macrina, me da mucho gusto poder saludarte. ¡Padre! Todo empezó siendo admiración y después se convirtió en cariño. Y ahora no lo puedo negar, estoy enamorado de Cristina. ¿Y mi tía le corresponde? Cristina me ha dicho que también me ama. Y como es una mujer honesta, ha decidido separarse de Federico para empezar una nueva vida junto a mí. Perdóname, muchacho. Perdóname por hablarte así tan crudamente, pero creo que es lo mejor. Entre tú y yo jamás han existido mentiras. Lo sé maestro y se lo agradezco. Federico es tu tío y sé cuánto lo quieres y lo respetas. Sobre todo por lo mucho que ha hecho por ti. Pero estarás de acuerdo en que las cosas entre él y Cristina hacen mucho que no están bien. Sí, sí, eso también es cierto. Por desgracia es cierto. Además, mi tía es muy buena. Puedes estar seguro que la amo de verdad. Y solo busco hacerla feliz. No veo que pueda tener de malo que yo conserve una fotografía de Ángel Luis, tu ex marido. A final de cuentas yo lo conocí y hasta llegué a apreciarlo. Además, recuérdala de veces que me hiciste ponerme en tu lugar para que él creyera que yo era su esposa Damiana. Durante mucho tiempo hice creer a las personas que él era mi marido. Sabiendo lo poca cosa que eres, imagino que debe complacerte enormemente haber tenido marido. No dudaría que hasta te hubieras llegado a enamorar de él. ¡No me digas eso! Ay, por favor, tonta, estoy bromeando. Ya sé que jamás te hubieras llegado a enamorar de mi ex marido. Simplemente porque era mío. Y jamás te he dado permiso de que toques lo mío hasta que lo desecho. Hasta que lo saco de mi vida. ¿Eso quiere decir que todavía no sacas a Ángel Luis de tu vida? No lo sé. Bueno, también quiero comentarte que por casualidad me enteré del paradero de Ángel Luis. ¿Cómo? ¿Y dónde está? Vive y ejerce en Villahermosa. Es un destacado cirujano muy querido por sus pacientes. ¿Y cómo te enteraste de tanto? Bueno, estuve conversando un poco con ese muchacho, Abel, el que un día te habló confundiéndote conmigo. Él es de un pueblo cercano y me comentó que lo conoce. Bueno, pero no tiene caso que te siga contando. Tú seguramente no has de querer saber nada de él desde que lo abandonaste. ¿No? Señor. ¿Te parece que mi rostro da repulsión? ¡Un asco! Señor, yo siempre he pensado en lo que los patrones tienen que piensen. No tengo opinión propia. ¡Contesta mi pregunta! ¡Y déjate de estupideces! ¿Crees que soy repulsivo? ¿No crees que soy tan aterrador que no merezca ni siquiera ser amado por mi esposa? ¡Contéstame con la verdad! Si de verdad quieres saber la verdad, entonces la diré, señor. Estoy convencido de que una mujer como la señora Damiana por supuesto que debe de sentir un asco profundo con solo verlo. ¡Vete! ¡Vete! Déjame asombrar mi dolor con mi soledad. ¡Vete! ¡Vete! Me dejas sorprendida, Damiana. ¿Para qué quieres saber más detalles sobre la vida de Ángel Luis? No me hagas preguntas y limítate a obedecer. Quiero que contactes de nuevo a este muchacho, el tal Abel. ¿Para qué? ¿Tú vas a hablar con él? ¿Tú vas a hablar con él? Por lo pronto tendrás que conformarte con este... ¡Cuchitril! Mientras te callo, te racha de buena suerte. Me alegra saber que Marcelino ya tomó conciencia de que su machismo y su afición al alcohol estaban destruyendo a su familia. Está muy cambiado, padre. Ni lo va a reconocer cuando lo vea. Por desgracia, el problema del alcoholismo es muy grave en nuestro país. Y a nivel mundial. Lo que no sé es qué actitud debo de tener ahora hacia él, padre, para poder ayudarlo a salir adelante. Esa es una de las razones de mi visita. Se está organizando un grupo de Al-Anon. Es un lugar donde pueden acudir los hijos y los familiares de los alcohólicos. Para que conozcan la enfermedad y para que sepan cómo apoyarlos. Para no enfermar también. Ay, eso se me hace muy interesante, padre. Porque, por desgracia, quien más sufre es la familia del alcohólico. Por eso tengo mucho interés en que compartas tu experiencia. Le repito, maestro, yo no soy nadie para opinar. Y mucho menos para juzgar. Respetaré la opinión de mi tía, sea cual sea. Gracias, Carlos Manuel. Para mí era muy importante tu opinión. Ahora que estuve secuestrado, me di cuenta del valor de la vida. Todos merecemos ser felices, mientras no dañemos a los demás. Ya le dejé recado al padre, Moisés, para que en cuanto pueda venga a bendecir tu cuarto. ¿Cómo la ves? Para que no haya nada que te moleste ni que te perturbe y solo te rodeen los angelitos como tú. Nos vamos a tener que turnar para cuidar a Manuel Federico. No, no es necesario, yo puedo. Pero, hija, tú también querías ir a la universidad o ya cambiaste de opinión. No, madrina, pero pienso que lo primero es lo primero. Y ni modo que dejemos descuidados, chonjolito. Bueno, pero como dije, ¿nos podemos turnar? Qué felicidad que el bebé ya esté en la casa. Uy, sí. Todos vamos a ser muy felices queriéndote, cuidándote y atendiéndote porque eres el rey de esta casa, chiquitito. Ese es mi hijo y no me lo vas a quitar. No es mi intención quitártelo. Si tú eres su mamá, te conozco y sé de lo que eres capaz. ¡Con permiso! Ya le dijiste a tu madrina que te pasaste con José María sin avisarle. Sí, madrina. Me casé con José María por el civil, pero no habrá nada entre nosotros. Acordamos que cada quien viviría en su casa como hasta ahora. Si lo hice fue para que pudiera adoptar a Domingo y así él dejara de sufrir. Pues, yo creo que hiciste bien, hija. Como dicen, el fin justifica los medios. Y lograr reunir de nuevo a José María y a Domingo, yo creo que es una buena obra de tu parte. Tienes un gran corazón, hija. José María y Domingo se quieren como padre e hija. Esta acción es muy loable. Solo trato de ser como tú, madrina. Perdóname por no haberte avisado, pero es que José María organizó todo tan rápido que mi tiempo me dio y pues no quería quitarle la ilusión de perder a Domingo. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no sé qué hacer para callar a este niño! ¡Tómalo, tómalo, tómalo! Me voy a ir a mi cuarto a arriesgar. No aguanto este calor. ¡Ya, ya, ya, ya! Ya, mi amor, ya. ¿Ahora comprenden por qué les digo que vamos a turnarnos para cuidar al niño? Si lo dejamos al cuidado de su madre, el pobre está perdido. Sí, doña Consuelo, tienes de toda la razón. María del Carmen, yo también tengo algo muy importante que decirte. Fallo, ¿en qué puedo servirte? Siéntate, Macrina. Necesito hablar contigo. Ay, Fallo, me asustas. ¿De qué se trata? De nuestros hijos. Ay, Dios mío, ¿qué les pasó? No, nada. ¿Es algo malo? Todo depende de cómo lo veas. No, padre, la verdad es que ahora sí, de veras no tengo ningún pecado que confesar. Todos los humanos pecamos. Solamente Dios y su Hijo Jesucristo son perfectos. Así que dime entonces a qué has venido. Es que ya no puedo quedarme más con este secreto. Lo quiero compartir con alguien. ¿Secreto? ¿Cuál secreto? Me voy. Me voy. Me voy a casar. ¿Gema y Max se van a casar? Es lo que me dijo Max. Mi hijo me llamó anoche y por eso me apresuré a venir a verte para darte la noticia. Me imagino que ha sido una gran sorpresa para ti. Es más, no me sorprendería que te opusieras a esa boda. Te agradezco que hayas venido a decírmelo, Fallo. La verdad me sorprende. Pero de ninguna manera me opondré a los deseos de nuestros hijos. Gracias, Macrina. Muchas gracias por no despreciar a mi hijo, Max. Fallo, nuestros hijos han sufrido mucho y merecen ser felices. Además, ellos son los únicos dueños de sus vidas. No todas las madres pensarían como tú. Especialmente por la enfermedad de mi hijo. Pero quiero contarte también que se han asesorado para saber cómo vivir sin riesgos. Se quieren, Fallo. Se quieren. Y eso es lo único que importa. Ya, ya, chiquitito. Ya, ya podemos platicar. Ya se va a dormir. ¿Qué es lo que querías decirme? María del Carmen, estoy enamorada de Ángel Luis. ¿Enamorada? ¿De el doctor Robles? Sí, sí, hija. Y eso no es todo. Voy a divorciarme de Federico para poder corresponderle libremente. Pero... Antes que nada, quiero saber tu opinión. ¿Qué es lo que piensas? ¿Tanto te importa cómo pueda juzgarte? Mucho más de lo que tú crees. Madrina, yo lo único que puedo decirte es... Es que quiero que seas muy feliz. Te lo mereces más que nadie, madrina. Aquí tiene todos los documentos que me dijo usted que eran necesarios para solicitar la adopción de domingo. Permítame revisarlos. Parece que está todo en orden. ¿Se puede? Pásame. ¡Papá! ¡Domingo! ¡Papacito! ¡Ya me vas a llevar contigo! ¡Ya me vas a sacar de aquí! Ya mero, mi hijo. Ya mero. Con el favor de Dios. Abrazame muy fuerte, amor, manténme allí a tu lado. Abrazame que el tiempo pasa y ese don se detiene. Me da tanto gusto verte aquí. Vine porque quiero decirte algo muy importante. Solo espero que reacciones tal como yo lo hice. ¡Vamos, vamos! ¡Tienes que estar aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Estuvo bueno, ya! Es por tu padre, hija, por favor. Por favor, discúlpenme. Hija, Raquel, no debes de tener miedo. Esta es la casa de Dios. La casa de nuestro padre. Tu casa, Raquel. No tengas miedo. Ven, hija, por favor. Ven. Ven. Vamos a arrodillarnos ante Jesucristo nuestro Señor, por favor. Ven. Ay, padre. ¡Ay! ¡Raquel! ¡Raquel, espérate, hija! ¡Inca! Y si Max sigue con disciplina su tratamiento, se puede controlar el virus que tiene en la sangre. Él y Gemma ya se informaron de la forma que tienen para protegerse. Les hablaron de lo que llaman sexo seguro. Así que, pues, van a casarse. No sé qué es lo que opines. Macrina. Yo... Yo... apruebo todo lo que haga feliz a mi hija. Y si ella piensa que su felicidad está al lado de Max, la apoyaré. Ay... Gracias, Marcelino. Ay, gracias. Ahora quiero pedirte un gran favor. Necesito que me acompañes a un lugar. Contigo. Iría al fin del mundo si me lo pidieras. Ay, mira, le gustó tanto el baño que hasta se quedó dormidito. En cuanto crezca lo voy a llevar a conocer el río y la cascada. Ay, ¿y no quieres que aprendan a nadar de una vez? No estaría nada mal. Ay, bueno. No entiendes, ¿verdad? Débora. ¿No conforme con quererme quitar a mi marido? ¿Ahora me quieres quitar también a mi hijo? Débora, el niño está dormido. ¡Cállate! ¿Cómo cállate? No te le vuelvas a acercar, ¿sí? Maldita criada arrastrada. ¡Cállate! ¡Venga! ¡Basta! 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 Chiquita, no vas a ir sola a Villahermosa, ¿eh? ¿A qué tienes que ir? A ver. Es que, mira, voy a ir a la pedicurista. Traigo un gallito aquí en el pie que me duele muchísimo. Ah, sí. Que te acompañe Juanita. Bueno, ¿y por qué Juanita? ¿Por qué sí? Porque no vas tú conmigo. ¿O qué? ¿Tienes algo que hacer que no quieres que yo me entere? No, no, no. No, no, no es eso, no. ¿Entonces? Bueno, mira, lo que pasa es que yo también tengo que ir a Villahermosa. Tengo muchos asuntos. Tú sabes cosas del vinito de cacao, de la fábrica de chocolates y... Bueno, ¿y por qué mejor no te acompaña a ti, Juanita? ¿Por qué tanto apuro por irte sola, eh? No, no, no. Lo que pasa es que tú sabes que los asuntos de los que yo me encargo son muy aburridos. Está bien. Yo me voy a mi pedicurista y tú a lo de chocolates y el vinito de cacao. Ni santo remedio, cada quien por su lado. Mira, Eduviles, yo te deseo que no te duela mucho que te arranquen ese callo. Y yo que no te aburras mucho con los negocios que vas a tratar. Si supiera esta mensa que voy a comprar todo mi ajuar de boda. Si se enterara este ingenuo que voy a comprar todo para mi boda con Fernando, Joaquín. Joaquín. ¡Uy, qué genio! Ven para acá. ¿Qué? ¿Qué? ¡Escuye, escúchame bien! Es la última vez que le pones la mano encima a María del Carmen. ¿Le estás defendiendo? Te lo advierto. Nunca le vuelvas a poner la mano encima porque de lo contrario. ¿De lo contrario qué? ¿Qué? A ver. Ya me tienes cansada. ¿Cómo puedes? Eres un descarado. No te atreves a reclamar a por defender lo que es mío, ¿eh? Eres mi esposo. Mi esposo. El padre de mi hijo. Sí. ¿Y sabes qué? Si esa tipa quiere contigo, primero sobre mi cadáver. Ya te lo dije. ¡Maldita María del Carmen! ¡Mil besos, maldita! Quiero que veas esto, Rangel. ¿Una libreta? Era de Eulogio Rojas. Escrita por su puño y letra. He comparado la caligrafía con algunas declaraciones de Eulogio de cuando estuvo en la cárcel. Y casi estoy seguro que es la misma letra. Pero, comandante, aquí está la respuesta a todos los crímenes que hemos estado investigando. Eulogio es el asesino. No, así parece, pero no. Sería demasiado fácil. Yo aún tengo que consultar con los expertos en grafología para estar 100% seguro de que no hay ninguna falsificación escrita en esa libreta. Pues yo veo el caso casi cerrado, comandante. En esta libreta de Eulogio confiesa todos los crímenes, Padre Ignacio, el Chiquilín y hasta el mismo Diego Hernández. Prepárense porque les tengo que contar algo muy importante. ¿Sobre qué, hijo? ¡Cuenta, cuenta! Ya metí todos los papeles para tramitar la adopción de Domingo. Así es que si Dios quiere, muy pronto lo vamos a tener aquí con nosotros. ¡Ay, caramba! ¿Y cómo lo hiciste? Bueno. Es que esa es otra noticia que les tenemos que dar. José María y yo nos casamos por el civil para que pudiera ser el trámite de Domingo, lo de adopción. ¿Cómo? A ver, a ver. ¿Qué fue lo que dijiste, María del Carmen? ¿Se casaron? Así es, abuelita. María del Carmen se ofreció casarse conmigo para poder adoptar a Domingo. Y yo acepté. Puedo bajar a tus manos el sol, las estrellas y el cielo ya cobijar en tus brazos abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Diego, perdóname. Te aseguro que no sé ni cómo ni cuándo empezó a nacer ese sentimiento. Primero fue respeto, cariño, admiración. Y finalmente, amor por Ángel Luis. Por eso vine a decirte que mi corazón ahora le pertenece a él. Pero yo jamás te olvidaré. Así que ahora, aparte del estúpido de Robles, sigues empeñado en mantener vivo el recuerdo de ese mugroso de Diego Hernández. ¿Eh? Diego fue mi primer amor. Mi primera ilusión de mi vida. Por eso me entregué a él. Por amor. Lo dices como si fuera una gracia, ¿no? Cuando las cosas se hacen con amor y por amor, nadie tiene derecho a juzgarlas. Pero tú eso no lo puedes entender porque no sabes lo que es el amor. Ni siquiera lo conoces. Estoy convencido de que cuando muestras amor te vuelves débil y se aprovechan de ti. Tú decías amarme. Y te amo. Pero jamás lo has entendido. Jamás has apreciado mi amor. Si no hubiera conocido el amor de Diego o de Ángel Luis, quizá te creería. Pero a mí ellos dos me enseñaron la nobleza del verdadero amor. Con ellos dos aprendí que el amor físico es algo hermoso, diferente a las veces que tú me has obligado a ser tuya. ¿Qué quieres decir con eso? ¡Responde! Que me entregué Ángel Luis por amor y no me arrepiento. Es una mujer suela como tú. Es una mujer suela como tú. No eres una mujer única. ¡Rente! No me di cuenta que eres igual a las demás. Ahora soy yo quien te aborrece. Cristina, Cristina, Cristina. ¡Suéltala, Federico! ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué me entendes? ¿Matarla? Eso es lo que yo quisiera. Matarla. Eso es lo que se merece. Cristina es una mujer suela. Dile al padre lo que acabas de decirme. ¡Anda! ¡Que sepa la clase de mujer que eres! ¡Dile! ¡Abrázame muy fuerte, amor! ¡Mátenme hacia tu lado! ¡Yo quiero agradecerte, amor!